Muy buenas amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Modo Carrera con los Wolves. En el capítulo anterior nos quedamos en el partido contra el Celtic de Escocia. Escogemos las equipaciones y vamos a comenzar el partido. Nos toca en el Orange Velódromo. Y empezamos. Y gol. Gol del Celtic. Ahí defendí muy mal, pero vamos a sacar de centro. Y vamos a ver si podemos anotar en la primera jugada. Ahí voy corriendo con Calvieri. Recorto y pasa atrás. Razo. Gol. Gol sacando de centro. Gol de Costa. Gol ahí a celebrar con todos. No, mejor de panzazo. Buen gol ahí sacando de centro, pero hubiera sido mejor que no nos metieran gol. Ahí palo, doble palo y la sacamos. Nos salvamos de otro gol. Ahí la tengo. Gol. Gol ahí también. No sé dónde estaban los defensas. Pero bueno, eso es algo que quiero cambiar. Los defensas porque no me convencen. Ahí doble pasa atrás. Pasa atrás otra vez con Neves y gol. Al palo del portero. Ahí vamos por el balón y vamos a ver si podemos remontar. Y se acaba el primer tiempo y vamos a hacer unos cambios en el equipo para ver si podemos remontar ese 2-2. Cambiamos al portero que es el pelón de Brassers, que no me está gustando nada. Y comienza la segunda parte. Ahí con una aproximación. Ahí con el de Haití. Doble parada de su portero. Luego ahí una. Y al palo. Nos salvamos otra vez de que no se adelantaran en el marcador. Ahí última parada de nuestro portero y despejamos. Bien ahí. El partido terminó 2-2. Como podrán ver, gol de Costa y de Nieves. Y bueno, ahora vamos a ver si podemos comprar el fichaje que escogieron, que es Raúl Jiménez. Vamos con el director del Benfica a ver si nos lo quiere vender. Vamos a ofrecerle un jugador. Este defensa central, Miranda, que no lo vamos a ocupar. Y sí se acepta, pero quiere dinero. Vamos a ofrecerle unos 10 millones. A ver si con eso nos deja que se venga a nuestro club. Dice que sí, que está bien. Y ahora vamos a negociar con Jiménez. Vamos a ofrecerle el puesto de titular. En este sí va a ser titular. Dice que es lo que quiere. Un contrato de 3 años. A ver si acepta. Dice que también es lo que quiere. Y ahí le mejoramos un poco la prima de fichaje. Se la bajamos y a ver si acepta. Sí, sí aceptó. Bien. Raúl Jiménez es el nuevo fichaje de los Wolves. Y vamos a incluirlo en la plantilla. Vamos a quitar al negro ese. Y vamos a meter a Jiménez. Y vamos a ver que tiene una fuerza de 81. Un balance muy bajo. Y penales 91. Y bueno, Raúl Jiménez. Amigos, una disculpa. La primera parte del juego se me cortó. Pero como verán, vamos ganando 1-0. Con gol de Ángel Gómez. Y asistencia de Raúl Jiménez. Así es, nuestro fichaje estrella acaba de dar una asistencia. Bueno, aquí en la primera jugada del segundo tiempo. Regateamos un poco, pero nos ponen el pie y salió el balón. Aquí segunda jugada. Lo están preparando, se la pasan, la mueven. Y tira, gol. Gol, bueno, nos agotan gol. En la primera jugada que han hecho. Aquí la aguantamos con Jiménez. Para Gómez, raza y gol. Gol, me está gustando mucho Jiménez. Aguanta muy bien el balón. Bueno, aquí sacamos de centro. Siguiente jugada. Y para Jiménez. Y raza al palo, gol. Gol de Raúl Jiménez. Nuestro fichaje estrella acaba de matar su primer gol. Con los Wolves. Ya ven, dos asistencias. Un gol en su primer partido. Como Lobo. Ahí toda la afición del Wolves, como pueden ver. Y se acaba el partido. 3-1. Pocas ocasiones del rival. Bueno, vamos a mandar al personal de Fuerzas Básicas al país donde más vi comentarios. Que fue África. Y bueno, aquí como podrán ver el partido contra el Wolves. Ahí nuestra primera ocasión. Nuestra segunda ocasión. Y nada más. Pocas ocasiones. Partido muy reñido. Pasamos a semifinales. Bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.